¿Cómo hay que loquearse? Y sí. Y te vuelvo a preguntar, ¿y qué haces vos acá? Yo estaba esperando allá. Estaba esperando allá, ¿eh? Sí, pero bueno. Yo pregunto, ¿qué haces vos acá? Tanita, 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 ¿cómo va? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Muy bien. ¿Cómo las recibimos, Manolo? ¿Con qué tema? ¿Qué pasa? No, no se hagan los pícaros conmigo. No, nada, nada de esas cosas. No sé de qué me están hablando. ¿Cuánto estamos nosotros? Otro tema. Señora de las cuatro décadas. Chau, chau, chau. Basta, no sé de qué hablan. 25 voy a cumplir el jueves. Jueves. Bueno, se viene un gran desfile en la provincia. Se viene, se vamos a hablar de moda. Este fin de semana, moda en Tucumán con todo, ¿sí? Va a ser el centro de moda de todo el norte. Se viene la Bel Expo. Y ahora vamos a mostrar un adelanto del desfile que se viene con todo. Sí, este sábado a partir de las 23 horas, aquí por la pantalla de Canal 8, vamos a disfrutar de las mejores colecciones de aquí, las mejores modelos tucumanas. También vienen figuras importantes nacionales. Y nosotros, como siempre, vamos a adelantar un cachín. Claro. Contamos que viene Ingrid Rutke y Antonia Lee. Loli, Loli Antoniale. También viene... Y Christian Sancho. Y Christian Sancho. Por supuesto, Canal 8 muestra lo mejor de la moda tucumana y de todo el norte. Y como siempre, de mano de Gaviani Models. Y él la produce en desfiles. La producción del desfile. Ay, mira, ahí está. Muy bien, ahí está. O cuando era joven. Muy bien. Comencemos con moda. Sí, bueno, vamos a mostrar. Primero, vamos a tener toda variedad. Desde alta costura hasta malla. Vamos a mostrar primero alta costura. Dale. Ahorita nos va a mostrar de nuestro diseñador querido, que también muestra su colección en la Velenza, Marcelo Dipp. Sí, bien. Así que vamos a mostrar este vestido alta costura, blanco y negro, que es una de las cosas que se impone para esta primavera-verano. Ajá. Y qué raro que el blanco y el negro, perdón, esté tan puesto. Pero estamos en una primavera-verano distinta. Ajá. Como verán, estoy vestida de azul. El negro va a ser también una de las vedettes. El bordeaux también va a ser una de las vedettes. Y la mezcla de textura se ve en este vestido espectacular. Este es uno de los tantos vestidos que va a mostrar Marcelo Dipp en la costura. El señor Dipp dijo que va a mostrar este sábado. Sí, que va a ser una colección imponente e importante. E importante. Así que, bueno, muchas gracias, Paulita Divino. Muy linda, muy linda. Sí. Muy linda. Ahora vamos a mostrar. Nos relajamos un poco. Dale. Otra casa y vamos a mostrar a Jesús, ¿sí? Dale. Que viene de compañías de marca, otra de las casas que va a estar. Va a estar desfilando. Jesús. Con los trajes de baño. Trajes de baño. Muy bien. El agua marina, que veníamos hablando que los verdes limones, no sé por qué son pintándose. No, nada, dale. Ah, bueno, bueno. Digo, porque usa el mismo traje que yo, parece. Nada. Carlito, ¿usted se anima a este tipo de malla? Sí. La larguita va bien. ¿O Fernando se anima? Sí, no, Fernando hoy no. Hoy no, pero habitualmente va así, sí. Bueno, Jesús nos va a acompañar este sábado también en el desfile. En el desfile. Sí, hoy nos vino a mostrar la malla de compañía de marca que está divina. Muchas gracias, Jesús. Ya hay que empezar con el sol porque hoy tenemos casi 35, ¿no, Fer? Sí. 37, 37. 37, muy bien. Bueno, y ahora el Conti, Conti nos muestra un vestido cóctel, ¿sí? De la marca Merina, ¿sí? Que es una de las marcas que van a estar. Sí. Blanco y de paso aprovechamos para la fiesta de blanco que será en la Velespo este domingo también. También porque se festeja. Uy, un fin de semana de fiestas, de desfiles. Va a estar cansada. Yo creo que debería venir el lunes a ver en qué estado está. No, por favor, el lunes no vendría. Bueno, blanco, ¿sí? Divino con dorado. Así que hermoso para el hotel. Es el color elegido, ¿no? Fue el invierno y el verano. El blanco, el blanco fue para todas las temporadas, no se va el blanco. Muchas gracias, Conti. Y ahora, compañías de marca nos siguen mostrando un todo veraniego, ropita veraniega. Sí. Chim. Esto se llama chamis. Un chamis. Un chamis, ¿sí? Que es como una camisita. Sí. En este caso, con bolsillos más canchera. Está bien, te podés ir a la pile, a la playa. A la pile, a la playa. O salís a la tarde, así como está. Con este gorrito muy canchero para el sol, para el sol sucumano. Hay que protegerse ya. Como usted dijo, con el médico que hay que protegerse de pantalla, sombrero. Divina, Luciana, me encantó. Muy bueno. Muchas gracias, Lu. Y bueno, por último, el verano, la primavera. El verano. Vamos con las mallas. Flor de Lupe nos trae un besito a María Fiat, que nos prestó su malla. Divina. ¿Sí? Mirá lo que es esa malla. Con la caña tucumana. Divina, sí. Mirá lo que es esa malla. Mirá, fabulosa. Y estuve haciendo la campaña para estas mallas. Ajá, sí, vimos, vimos. A ver si podemos. ¿Tenemos unas fotitos o no? Por favor, no pasen fotos mías así de malla. Por favor, acá no. Geniales. Estuvimos haciendo la campaña, muy linda. Blanca también. Blanca, sí. Es un abedet para esta primavera, verano. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, Caro. Ahora vamos a invitar a todas las chicas. Bueno, claro, por supuesto. El desfile va a ser espectacular. ¿Quién lo conduce? No, no sé quién conduce. Silvina sale en Pozleman, lo conduce. Ah, lo conduce, muy bien. ¿Usted estará acompañando? Yo estoy el domingo, así que nada. Ah, estoy acá el domingo también conduciendo. Así que estamos todos, estamos todos este fin de semana en Velespo. Y bueno, les voy a... Salva la caja, así, tin, tin, dale. Bueno, les voy a mostrar un poquito de mi ropa. Bueno, como les decía, el azul, ¿sí? El azul, el bordeaux, colores raros, ¿sí? Las rayas son las que se vienen, ¿sí? Miren, todos muy lindos zapatos de estiletos. Que van a ser un lindo equipo. Y nos ponemos estiletos. Mirá vos, hasta el taco transparente azul. Bueno, les voy a agradecer a Andrea Lobo y a Pablito Berzelitaki. Y no digo más, Marcos. Bueno, ¿tenemos las fotos o no de la campaña de la señora? A ver, ¿tienen las fotos? ¿Fer? ¿Están? Bueno, ¿ya han pasado? ¿Ya han pasado? ¿Ya han pasado? ¿Ya han pasado? Bien, claro. ¿Cómo estábamos bien? Llegó el rating a 7.900. Ahí estoy, mirá, qué linda foto. Muy bien. Bien. Oh, mirá a ella. Muy bien. Entre el follaje. Bien. Entre el lujo. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, muchas gracias. A toda la gente que acompañó, ¿eh? Lindo, lindo. Y lo vamos a ver al desfile este sábado, ¿no? Sí. Sí, a las 11 de la noche. Nada, el sábado. Cuando no salimos, nos quedamos a ver al desfile en casa. Ah, del desfile. Perfecto. Muy bien. Bueno, a la pausa. Enseguida nomás seguimos con la mañana de la 7. Bueno, vamos a una pausa, entonces. Espero no se vaya porque todavía queda un cierre. ¡Ja! Imperdible. Pausa. Ya regresamos.